Música Líderes del pueblo oroaco aseguran que la asamblea de Mamos que se realiza en el corregimiento de Sabana Crespo no es el sitio legítimo de toma de decisiones para gobernabilidad de dicha comunidad. La supuesta asamblea que se ha convocado en Mechachen, Sabana Crespo, la zona oriental, es desaprobada por las 34 regiones que hacen parte del Magdalena y Guajira que acompañaron durante dos años la cancura originaria de Seicumbake y Numaca para lograr la unidad. Esta división generada del 10 al 16 de junio del 2020 en Macoro, Nabusimake, fue el lugar donde se cometió el primer error, porque no participaron la mayoría de los asentamientos del territorio oroaco ni los Mamos titulares de las cancuras originarias ni de las cancuras mayores. Ese fue el primer error que cometieron con la elección de Zarabico Torres en Nabusimake. Posteriormente, en agosto, posesionaron al cabildo gobernador por encima de todas las advertencias que se había hecho de parte de la directiva de José María Arroyo. Se le advirtió también de parte de la Procuraduría al Ministerio del Interior que no se registrara porque el pueblo oroaco estaba entrando en una crisis. Pero en desobediencia a todas estas recomendaciones lo inscribieron. Entonces, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, es cómplice de la división del pueblo oroaco. En enero, en diciembre del 2020, necesitaban definir el presupuesto del Sistema General de Participaciones, del SGP. Entonces, presionaron en agosto para tener una directiva que cumpla con las expectativas de sus pretensiones. Posteriormente, en enero del 2021, los Mamos de las cancuras de Sikuma Kinumaka hicieron una invitación masiva a todos los Mamos para sentarse juntos en el caduco originario, en el caduco legítimo, donde se, donde tienen la facultad para decidir sobre el futuro del pueblo oroaco. No se les permitió a los Mamos, que hacen parte del grupo de Zarabico, para que se sentaran con los Mamos de Sikuma Kinumaka. Allí se sigue profundizando la crisis. Luego de un diálogo que se llevó a cabo en Sabana, Hoyo, en Nabu Simake, tomaron la decisión de levantarse del diálogo, del espacio donde se estaba llevando la conversación, porque sintieron que si al sentarse con los Mamos de Sikuma Kinumaka y se iba a tomar otro rumbo, la gobernabilidad del pueblo oroaco, porque así iba a ser, porque el lugar legítimo para discernir, dialogar y salir de la crisis es Sikuma Kinumaka. Entonces, cuando ellos sintieron el paso de animal grande, salieron corriendo. No se les permitió a los Mamos ni las autoridades que se sienten a dialogar libremente, sin la injerencia de académicos, de profesionales como Norey, como Lujelena, como Atiquiwa y como Jeremías Torres, que es el líder de Norey, que es como el papá de Norey, que le hace caso a Norey de todas las pretensiones. Eso profundizó la crisis. Luego el grupo de Zarbavico empezaron a buscar otros escenarios, como la CTC, como la Mesa Permanente de Concertación, para buscar apoyos para que lo respalden en la decisión que ellos querían tener. Por ejemplo, la Asamblea, que es un escenario de diálogo, de socialización, de las decisiones que toman los Mamos en las Cancuras originarias, lo quieren tomar como la máxima instancia de gobierno, como la máxima instancia de toma de decisiones, por encima de los espacios de gobierno legítimo, ancestral y cultural, que son los Caduco y las Cancuras originarias. Entonces, esta pretensión de cambiar la estructura organizativa del pueblo aroaco, en cabeza de Zarbavico y sus seguidores, ha hecho de que la crisis se profundice y que las Cancuras originarias se mantengan allí y las 34 regiones que respaldamos, seguimos firme defendiendo de que allí es el espacio legítimo para la gobernabilidad y decidir sobre el futuro del pueblo aroaco. Últimamente, en septiembre del 2021, se convocó una asamblea extraordinaria en Nabucima. Ellos llegaron, pero se reunieron en un lugar paralelo al lugar que corresponde y suplantaron a las autoridades legítimas de Nabucima, que ellos también habían aprobado, y colocaron de cabildo a una autoridad como autoridad a una persona que tiene serios cuestionamientos de delito sexual en el entorno familiar. Eso es conocido en Nabucima. También nombran a otra persona que tiene casos pendientes con la justicia interna. Lo nombran como autoridad, como comisario, solo para que le pueda aprobar los presupuestos para que firme en los documentos y en las actas, que también estuvo presente en las autoridades de Nabucima. Ellos suplantaron públicamente a las autoridades legítimas que fueron reconocidas en los espacios de gobierno de Secúmbica y Numac. Posteriormente, estas autoridades que tenían, estas autoridades que ellos habían colocado y tenían justicia pendiente, Nabucima, que las autoridades operaron de manera autónoma y capturaron a Carvajal y capturaron a Jesús Manuel, lo encalabozaron para que empiece a rendir cuenta. Y el 21 de septiembre del 2021, llegaron a Nabucima, que colocaron a estas autoridades y posteriormente, cuando estaban encarceladas estas autoridades de ellos, llegaron a Nabucima, que con violencia nuevamente, ratificando y demostrando cómo habían dado golpe de estado a la directiva anterior con violencia. Y lo volvieron a repetir en Nabucima, que migajaron portones, migajaron puertas, atropellaron a las autoridades, a los mamos, que se puede evidenciar claramente y suplantaron nuevamente a las autoridades, empezaron a sacar comunicado que las autoridades legítimas eran los que ellos habían colocado. Sigue profundizándose la crisis. Los mamos de parte de Secumba que Inumaca nunca ordenaron, nunca van a ordenar, porque no es de la cultura, las agresiones. Mientras que ellos siguen actuando de manera agresiva, con violencia, atacaron nuevamente la casa antigua, que era la inspección que hoy es la casa del calabozo, partieron los candados y sacaron agresivamente a Carvajal y lo escondieron en Simón Orua, en cabeza de Jeremías Torres y las autoridades de allí. Para evadir la responsabilidad que ellos les asiste de estar presentes en las cancuras originarias, convocaron a una asamblea en Zizimán, en la zona oriental. Cuando convocaron supuesta asamblea en Mechachan, donde no van a participar las autoridades ni los mamos titulares ilegítimos de los 34 asentamientos, están sacando comunicado diciendo que allá van a estar todas las autoridades y toda la comunidad del territorio aroaco, que es totalmente falso en mayúscula y en negrilla. Ellos buscan las familias que están viviendo en algunas regiones de los 34 asentamientos para hacerlos firmar como autoridad o como representante para mostrar mayoría. Lo otro que denunciamos públicamente es que han sido presionados los funcionarios de salud, han sido presionados los docentes evadiendo responsabilidad educativa para que bajen con todos sus alumnos a participar de esa masiva asamblea que ellos han convocado, que nosotros no lo reconocemos. ¿Por qué lo hacen? Porque ese es el lugar propicio para ellos, porque las comunidades están cerca, quieren mostrar mayoría. ¿Cómo van a decidir del 10 al 12 en dos días el futuro del pueblo aroaco, donde la crisis ha demorado dos años, en un escenario de mil, dos mil personas, luego ellos dirán que son diez mil? ¿Cómo se va a decidir en dos días? ¿Quién les cabe eso en la cabeza? En dos días no se puede decidir un problema suscitado por unos intereses económicos y políticos, lo cual es injustificable. Pero como ya tienen redactado un documento que le van a enviar y van a confundir a la Corte Constitucional, lo que necesitan es mostrar imágenes, video, que ha sido avalado por la mayoría, que va a ser totalmente falso. Si van a mostrar una masa entre estudiantes, funcionarios de Duzacavi, de Vintucoa, docentes, choferes, han llevado también gente de esta zona, de Simonorúa, de Yeurua, como si fueran animales en buses donde transportan ganado, que lo podemos evidenciar en imágenes. Finalmente, acusar a todos estos promotores y a Azarvabicu, principalmente, que ha sido citado en Numaca a rendir cuenta de todos los delitos y problemas que ha causado al pueblo aroaco y la desarmonización y la división del pueblo aroaco. Nosotros, los 34 regiones, los asentamientos que acompañamos a Secúmbica y Numaca, reconocemos a Mamo Cunchanabingo Izquierdo, el Mamo titular de Secúmbica, el Mamo Enrique Marquez, Mamo titular de Numaca. Quienes firmen como Mamo de Secúmbica y Numaca no tienen legitimidad, ni titularidad, ni delegación alguna para que firmen esos documentos. Entonces, si vemos algún documento en el futuro, será falso. Le damos esta información a todas las entidades del gobierno, Corte Constitucional, el Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría Nacional, que todas estas actuaciones no son legítimas. Las 34 regiones en cabeza de las autoridades de Nauzima y los Mamos titulares de Secúmbica y Numaca desaprobamos públicamente lo que ellos están haciendo en Mechacha.